Y damos inicio hoy a la novena a Nuestra Señora del Carne. Vamos desde hoy 7 de julio hasta el 15 de julio a peregrinar con esa Reina del Carmelo. Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen es la denominación común que suele recibir Santa María del Monte Carmelo, advocación de la Virgen María. A mediados del siglo XII, un grupo de devotos decidieron instalarse en el mismo valle que sus antecesores, el Monte Carmelo, y acogieron como patrona a la Virgen María. Allí construyeron la primera iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que salían reflejados en los textos evangélicos. Maternidad divina, virginidad, inmaculada concepción y anunciación. Estos devotos que decidieron vivir en comunidad bajo la oración y la pobreza fueron la cuna de la Orden de los Carmelitas y su devoción. A la Virgen permitió que naciera una nueva advocación, Nuestra Señora del Carmen. Su festividad es el próximo 16 de julio. Por eso, vamos todos juntos en una sola voz con Nuestra Reina del Carmelo. Esa reina que también tiene la devoción del Santo Escapulario. La devoción del Escapulario del Carmen, que ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de gracias espirituales y temporales. Decía el Papa Pío XII, Conozca aquí doce claves que debe conocer quien porta este objeto religioso. Primero, no es un amuleto. Segundo, era un vestido. Ese escapulario viene del latín escapulei, que significa hombros. Tercero, es un regalo de la Virgen. Cuarto, es un mini hábito. Quinto, es uniforme de servicio. Sexto, tiene tres significados. El amor y la protección maternal de María. La pertenencia a María y el suave yugo que Cristo de ella nos ayuda a llevar. El séptimo, es un sacramental. Octavo, puede ser dado a un no católico. El noveno, fue visto en una aparición de Fátima. El décimo, el escapulario que no se dañó. El décimo primero, cualquiera no lo puede imponer. Y el décimo segundo, solo se bendice el primero que recibes. Cuando se bendice el primer escapulario, el devoto no necesita pedir la bendición para escapularios posteriores. Los ya gastados, si fueron bendecidos, no se deben echar a la basura, sino que se pueden quemar o enterrar como signo de respeto. Amén. Qué grande es nuestra Reina del Cielo. En todas sus manifestaciones, siempre nos llena de bendiciones y de grandes cosas. Por eso, vamos a dar inicio, en este primer día, a esta gran novena a Nuestra Señora del Carmen. Todos ustedes desde allí, desde el silencio, desde donde nos sintonizan. Desde las 101.7 y 95.7, vamos a abrirle el corazón a Nuestra Reina del Cielo y a caminar con ella en estos nueve días. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con todo mi alma y con todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor, en ti creo, en ti espero y en ti confío, me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas, a ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados. De todo lo cual me arrepiento y te pido, me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido, por ser vos quien sois, propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar. Apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todos servidos y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión, la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén, amén y amén. Oración para todos los días Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primer día, frutos de virtudes y buenas obras, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla, que el gran profeta de Dios, Elías, vio levantarse del mar, y con su lluvia, fecundó copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas. Te ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosas lluvias de auxilios, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, merezca gozarle en la eterna. Así, Señora, te lo suplico, humildemente diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento, colocamos esa gracia particular que deseamos conseguir en esta novena, a través de nuestra Virgen Santísima del Carmen. Virgencita bendita, en este momento queremos colocarnos todos nosotros tus hijos para pedirte que nos des la salud del alma, del cuerpo, de nuestro espíritu, que siempre acompañes, nos acompañes a todos nosotros tus hijos por el buen camino, a cada al Papa, a cada obispo, a cada sacerdote, a cada religioso, a cada religiosa, para que hayan muchas vocaciones sacerdotales, por toda la humanidad, por toda nuestra patria Venezuela, por todos los que en estos momentos hemos decidido, Virgen hermosa, seguirte en estos nueve días, danos la salud, la fuerza, la perseverancia, y sobre todo, que seamos perseverantes en la oración, que colocamos todos los miembros de nuestra familia, te pedimos por todos ellos, los que están aquí en Venezuela y fuera de Venezuela. Gracias, Virgencita, que tú seas esa Madre Medianera ante todos nosotros para llevar todas estas intenciones a lo largo de este peregrinar en estos nueve días, junto a ti, de tu mano, y que tú nos tengas allí también en tus rodillas maternas. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos holazos de esta tu querida imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica. Nuestra Madre, así como las de mi nación Venezuela, y las de todo el mundo, las mías propias, las de mis parientes, familias, y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, que todos se conviertan y te amen. Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María del Carmelo, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos amigos de Radio Natividad, por estar allí en compañía de Jesús, José y María. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, que Mamita María, Nuestra Virgen del Carmen, nos cuide y nos protege, nos proteja siempre. Amén. Bendecida noche, los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía.